¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sergin Laboz GT. Hoy tenemos algo muy especial que toda la gente ha estado esperando. Y mientras yo me termino, un poquito de mora por acá deliciosa que ha preparado mamá. Los invito a que entren a www.socialblade.com Ahí vamos a encontrar los resultados que estamos buscando hoy. Bienvenidos y bienvenidas a Sergin Laboz GT tutoriales, música, vlogs Y mucho más a un solo clic Aquí les voy a enseñar Cómo está el asunto Ok, entramos acá Socialblade.com Y vamos a buscar a Pharaon Love Shady Él está en uno de los primeros lugares Y luego de eso Vamos a encontrar la cuenta De sus suscriptores 324 mil Imagínate cuánto ha subido Después De haber sido Parte de las burlas La gente que es de criterio muy cerrado Ah, es que lo que pasa es que a mí no me gusta Cómo canta, cómo trata a las mujeres Mucha gente, pero Ahora hay millones de reproducciones En su canal, gracias a Las burlas, nunca se me va a olvidar que Un cuate mío, un boliviano, si no estoy mal O un argentino, que se llama DJ Alex, reaccionó a su video Y Me recuerdo que él así como que Ah, que no sé qué, que no sé Pero así como burlándose de él Y mira Ahora, ahora 324 mil O sea Cuánto gana en realidad Eso es A lo que viniste Y no te voy a hacer más preámbulos Y vamos Ah, ah, ah Directamente A donde está Sus ingresos Farall of Shady Tiene seis videos Imagínate Seis videos En su canal Tiene 322 mil Actualmente Tiene 324 mil Ustedes ya lo vieron Vistas en los videos Vean esto 21 millones 767 mil 238 País PE Que no sé qué chingado significa Tipo de canal Música Usuario creado Desde el 15 de abril de 2019 Su servidor apenas Y lleva el 2016 Para acá Y tenemos 9 mil Y este man ya tiene 20 No sé qué 300 mil No sé qué Y listo Solicita la asociación Y todo esto Muy bien Ahora vamos a estudiar Parte de sus estadísticas Él es Grado total B plus Que es uno de los Altos rangos ya El rango social plate Que es lo que registra Esta página actualmente Son 13 mil 552 Que es dentro del rango De social plate En suscriptores Tienen 66 mil 901 O sea Ese es su número A nivel mundial En youtube Clasificación de vistas De video 216 mil 531 Porque obvio Hay canales que han recibido Millones y millones De reproducciones Rango de país 289 O sea Es el país 289 Que sube videos El primer país La verdad no sé Rango musical 9 mil 1988 ¿Por qué este número? Y no está dentro de los Primeros mil Por ejemplo ¿Por qué? Porque hay muchos videos De música youtube Y mucha gente que mira Youtube Pero de otra parte Porque obvio Como dije La gente a veces Es muy cerrada De su criterio Y dice Ah es que lo que pasa Que no me gusta Entonces listo Suscriptores de los últimos 30 días Óyame 30 días 225 mil Suscriptores En 30 días O sea Nosotros ganamos Casi los Casi los mil Suscriptores Al mes Él está ganando El Uy Un montón Bueno Ganancias mensuales Estimadas ¿Será que es rico Para un love shady? Eso es Lo que no sabemos ¿Por qué ustedes dicen Puchi casi tiene 5 millones 6 millones ¿Por qué gana Solo 3600k? Ok Aquí está La parte En donde yo pregunto ¿Cuánto paga youtube Por lo que Para un love shady Está haciendo 58 mil 100 dólares O 3600 dólares Lo más aproximado Que gana él Es 3600 dólares ¿Por qué? Porque su video Tiene contenido explícito Cosa que youtube Permitió Por una de las Pocas veces Que lo hace Porque a veces Te bloquea Y cosas así Pero no Vistas de video De los últimos 30 días 14 millones O sea De estos 21 14 14 millones 533 mil Han sido Estos últimos 30 días Total de suscriptores Ha estado subiendo Pero El día que pegó En youtube Él Del 1 de junio Al 8 de junio Esos fueron Sus últimos días En donde él Comenzó A subirle Las ganancias Anuales Estimadas 43 mil 600 dólares O 697 mil Dólares Pero Estos números Son más aproximados Al número menor ¿Verdad? Eso es muy importante Aquí podemos observar Cuánto ha estado ganando Últimamente El lunes 15 de junio Él ganó 13 mil Suscriptores Imagínate Eso Es el día Que más ha ganado Y Ayer Porque hoy estamos A 28 Si no estoy mal Déjenme ver Mi teléfono Yo creo que sí Estamos a 28 Exacto Exacto Hoy estamos a 28 de junio Que estoy grabando este video Yo creo que este video Sale mañana a 29 Y Ahí está Que Ayer él tuvo 13 mil Suscriptores Y hay mucha gente Que me pregunta Oye ¿Cómo subes tu foto Al Instagram? ¿Cómo subes? ¿Cómo encuentras Suscriptores? Le damos acá Donde dice En vivo Y automáticamente Va a aparecer Esto de por acá Y ustedes van a poder Ya ustedes le dan ahí Zoom y toda la onda Para poder solo Hacerle una captura Y así Normal Pero yo lo hago Con mi teléfono Para tomarme la foto Así que Vamos a hacerlo A que la gente Lo vea Lo vea Directamente Desde el punto De cuánto está ganando Entonces De estos 3.600 ¿Cómo le está haciendo él? El lunes 15 de junio Él tuvo Un ingreso De 224 dólares Porque obtuvo 8.900 No sé 896.204 Visualizaciones Y el 16 Obtuvo 774.222 Oigan Que raros Están esos números ¿Eh? Ay No me acuerdo Pasar por la escuela Pero bueno Y ganó 194 dólares Entonces ¿Cuánto ha estado Ganando él A la semana? Por ejemplo ¿Será que está ganando 52.000 dólares? ¿O está ganando Un poquito más? No La verdad Está ganando 121 dólares Aproximadamente Pero Pongámonos Ya en el rango De él A la ganancia mensual Que son 3.600 dólares Dirán ustedes Y en guate ¿Cuánto es? Ok Vamos a irnos Directamente a El conversor Que son 3.600 dólares Estadounidenses Acá en guatemala Serían 27.711 Punto 24 Quetzales Esto es lo que ganan Los diputados Aproximadamente En un mes Y cinco días Eso es lo que gana Un diputado Es el sueldo De uno de los grandes Diseñadores De campañas De publicidad Acá en Guatemala Gente Gente gruesa Gente engaza Es lo que gana Aproximadamente En un mes O en quince días Una sola franquicia De McDonald's O campero McDonald's Es el que vende más Entonces Lo ponemos A nivel de él O sea Él está Teniendo Pero un montón De visualizaciones A nivel mundial Y hoy Que está A buen precio Porque últimamente Ha estado A siete sesenta y ocho Pero hoy Está a siete setenta O sea Que ha estado Subiendo Sesenta y nueve Hace poco Estuvo a setenta y uno Los últimos días Estuvo a setenta y uno Y hoy Estamos a siete setenta Esa es La realidad ¿Verdad? La realidad De lo que gana Faraón Love Shade Y si tú tienes Alguna duda De cuánto Podrías generar Ya sabes Que los requisitos Para YouTube Son mil Suscriptores Y cuatro mil Horas de reproducción En donde tú vas A encontrar La posibilidad De monetizar Aquí está Ya algo más Detallado De lo que ha estado Pasando con él Y ya luego Podríamos ir A su canal Y suscribirnos Si ustedes No lo han hecho Acá abajo En el link de la descripción Les voy a dejar El canal De Faraón Love Shade Para que vayan A escuchar El tema Que ha subido Últimamente Y si llegaste Hasta este punto Del video Vamos a ir A su canal De YouTube ¿Por qué? Porque quiero regalarte Algo muy especial Si llegaste a este punto Del video Y es que Voy a regalarte Una bonita Pero una bonita Aplicación Que obvio Obvio Es totalmente gratis Pero yo te la regalo O sea Para que tú la conozcas Por primera vez Y se llama VidIQ Y lo que hace VidIQ Es que a la hora De entrar a un video Esta te muestra El nivel El rango En el que está El video Así que por acá Tenemos Que está siendo Bastante grande La reproducción Aunque lo mejor Tendría que ser Por acá arriba Durante el día Y Tiene 82.4 De 100 puntos Para poder subir Un video Y las vistas Son 14.000 Vistas Por minuto Por hora Perdón Y 9.2 Millones De visualización Y la gente Lo mira aproximadamente 329 O sea Que la gente Se queda Todo el tiempo A verlo Estas son sus Estadísticas Y si se dan cuenta El título Está demasiado largo Las etiquetas Demasiado cortas La descripción Está bien Compartido en Twitter Es público No lo ha compartido En Facebook Y todo esto Vamos a ir A las etiquetas Y que tiene No tiene ninguna Etiqueta Esto es Sensacional Y El es Obviamente De Perú Así que Amigos y amigas Ese es el tema Más visto A nivel mundial De nuestro amigo Pharaon Love Shady Espero que te guste el video Suscríbete Para más Y activa la campanita Tu amigo Selvina Voz Se despide Y con permiso Te invito A que te suscribas A mi canal Es totalmente gratis Activa la campanita Para que YouTube Te avise Cada vez Que haya nuevo video